Hola chicos, ¿cómo están? En este momento vamos a repasar lo que es factor común, uno de los casos de factorización. Como ustedes sabrán, factor común es aquel término que se repite, que es igual en nuestros dos términos, ¿verdad? Entonces, tenemos un número como lo es el 25, sin embargo, en el otro término no existe un número, por ende no vamos a poder sacar factor común de números. No así la letra X que podemos observar en el primer término y la letra X que podemos observar en el segundo término. Por ende, nuestro factor común va a ser en este ejercicio la letra X. Abrimos nuestro paréntesis y empezamos la división normal. Decimos, 25XY dividido por X nos va a dar 25Y, ¿verdad? Respetamos el signo del ejercicio, que en este caso es más, y decimos, AXQ dividido por X nos va a dar AQ, ¿verdad? Y esta sería la respuesta de nuestro primer ejercicio, ¿sí? Vamos a copiar rápidamente nuestro segundo ejercicio para que quede más claro, ¿verdad? En este momento lo vamos a hacer, vamos a poner acá 10, ¿sí? AB más 3BC, ¿ok? Vamos a poner esto, vamos a sacar, tenemos números esta vez, sin embargo, no vamos a poder sacar factor común de los números, ya que no hay un número que divida a estos dos que tengo en el ejercicio. Vamos a ver con las letras, tenemos en este caso la letra A, sin embargo no se repite acá, y el caso de la letra B, que sí se repite en el segundo término, entonces nuestro factor común vuelve a ser solo una letra, y va a ser la letra B. Abrimos nuestro paréntesis normalmente y decimos, 10AB dividido por B es 10A. Respetamos el signo, sería más. Muy bien. Ahora, tenemos en este caso 3BC dividido para B va a ser 3C, ¿sí? Y esta sería la respuesta de nuestro segundo ejercicio, ¿sí? Para que quede más claro, vamos a poner nuevamente un tercer ejercicio, ¿sí? Para que quede aún más claro. Recuerden que no solo podemos tener factores comunes de dos términos, puede darse el caso de tener, por ejemplo, 3QR, ¿sí? Menos, puede ser PQ, el otro término, y puede haber otro más, que puede ser identificado como 10QS, vamos a ponerlo, ¿ok? Entonces tenemos tres términos, pero no hay que asustarnos, nuevamente verificamos en este caso los números, y no podemos sacar un número que divida los dos, por ende vamos a ver las letras, tenemos la letra Q, que sí se repite, entonces vamos a poner nuestro factor común Q, ¿sí? Abrimos nuestro paréntesis y hacemos la división que ya conocen, 3QR dividido para Q va a ser 3R, menos PQ dividido para Q va a ser la letra P solamente, más 10QS dividido para Q va a ser 10S, cerramos y esa es nuestra respuesta, entonces no hay manera de que nos podamos confundir con esto, hemos hecho en este caso factor común de tres términos, vamos a hacer un factor común de cuatro términos en este momento para que vean que no hay nada complejo, vamos a poner, se me ocurre 8MNS más, pongamos 3MN menos, ¿sí? Menos 5MNQ más MN, ¿sí? Tenemos en este caso cuatro términos y vemos que la parte que se repite en todos los términos es MN, ¿verdad? Entonces nuestro factor común va a ser MN, ¿cierto? Abrimos nuestro paréntesis y decimos 8MNS dividido para MN va a ser 8S, ¿cierto? Más 3MN dividido para MN nos va a dar 3, 5MN dividido para MN nos va a dar 5, 5Q, ¿verdad? No olvidemos de la porque está ahí escondida, más MN dividido para MN nos va a dar la unidad, 1, cuidado con poner 0 acá, MN dividido para MN nos va a dar 1, una manera de poder identificar cuando hay este caso, puedes decir, a ver, una división acá, MN dividido para MN, simplificamos, nos da 1, simplificamos 1, por ende, el valor es 1, no 0, cuidado, se van a confundir, y de esa manera en el siguiente video vamos a enseñar cómo se corre el factor común de los números con el máximo común, entonces vamos a dejarlo adjunto en la descripción del video. ¡Gracias!